Hola buenas aires amigos, saluditos para todos, bienvenidos a una nueva receta del día de hoy. Vamos a hacer un delicioso pan, reo va a ver, y vean yo voy a estar utilizando 3 remolachas, 2 tazas de harina, 4 huevos, 1 taza de azúcar, 1 taza de aceite, el zumo de 1 limón, polvo para hornear, y por último vean yo le voy a poner nueces a mi pan, así que vamos a empezar por poner todos los ingredientes por acá, porque queremos tener un poco de espacio, porque vamos a empezar poniendo los ingredientes acá en la licuadora, vamos a empezar poniendo 4 huevos, el azúcar, el aceite, el jugo de limón, y ahora si, el, el, como se llama, el estrella, vamos a poner la remolacha, bueno, ahora si, vean, ya, ya, ya pusimos todo, ahora lo que vamos a hacer es, tapar la licuadora, porque vamos a poner, a licuarlo, y ahora si, lo vamos a licuar por 3 minutos, bueno, ahora si, vamos a ponerlo por acá, vamos a destaparlo, para que vean, como quedó, vean el color, bien bonito, que saca la remolacha, bueno, ya que, tenemos acá, nuestros ingredientes, o nuestra mezcla, vamos a ponerla acá, en mi molde, que yo ya lo tengo por acá, como ven, esta licuadora no ocupa que uno la licue, que la pase por el colador, lo que ya licuamos, simplemente lo licua perfectamente bien, pero lo que vamos a pasar por el colador, va a ser la harina, para que no vaya a llevar ningún grumito por ahí, y de una vez, le vamos a poner el polvo de hornear, como ven, este pan es bastante fácil, yo diría que hasta saludable, porque la verdad, este pan sale bien delicioso, y además con un bonito color, ven que nuestro ingrediente estrella es rojo, así que, de ese color, va a salir nuestro, nuestro pan, vamos a ponerle por acá bien todo, y ahora sí, vamos a mezclarlo perfectamente bien, vean el color, que bonito, la verdad a mí me encanta, cada vez que yo hago este pan, a mí me encanta, simplemente que no lo había hecho, para ningún video, pero, ahora me decidí a hacerlo, para que ustedes vean, que es tan fácil de hacerlo, bien delicioso, puede ser una mezcla, para un pastel de una vez, y ven, que rápido, fácil, bueno, ya que casi todo está mezclado, por último, vamos a ponerle, las nueces, se las vamos a revolver acá, para que se quede bien integrado, en todo el, nuestro pan, y salga más delicioso, aparte de lo que ya está, y vean el color, bien bonito que tiene, bueno, ya terminamos de, de mezclar bien, todos los ingredientes, ahora vamos a ponerlo, un momentito por acá, lo vamos a dejarlo, unos tres minutos por acá, porque vamos a ponerle, un poquito de aceite, a mi molde, yo ya lo tengo por acá, le vamos a poner, un poquito de aceite, y lo vamos a resegar, con una escobita, para que a la hora del pan, no se nos vaya a quemar, ni a pegar ahí, y salga perfectamente bien, bueno, ahora sí, estamos listos, para poner nuestra mezcla, vamos a ponerla, vamos a ponerla toda, por acá, ven que fácil, y bien delicioso, se mirará, en el color, tan bonito que tiene, vamos a ayudarnos, con esta batidora, para sacar, lo que está, en nuestro traste, porque no vamos, a desperdiciar nada, vamos a hacerlo, bien por acá, y ven, ahora sí, yo me estoy ayudando, con una espatulita, ven, ahora sí, ya quedó listo, y lo vamos a meter, al horno, a 350 grados, que ya lo tengo, precalentado, vamos a ponerlo, por solamente, una hora, ahora sí, vamos a realizar, una hora menos, y ahora sí, ha pasado, una hora, y mi pan, ya está listo, vean, que bonito se mira, y nos vamos, para el mostrador, porque ahora sí, lo vamos a desmoldar, aunque todavía, está bastante caliente, y ahora sí, vamos a desmoldarlo, para que vean, lo fácil, uy ven, que fácil, se ha desmoldado, mi panito, ven, que rico, la verdad, todo se nos antoja, un cafecito, y ya está listo, nuestro desayuno, y ahora sí amigos, hemos llegado, a la parte final, de la receta, del día de hoy, ojalá que hayan llegado, al final, de mi video, y que lo hayan compartido, y de todos modos, les agradezco, por darle, por pucharle, la campanita, y así nos vemos, el día de mañana, en una nueva receta, adiós, adiós, y así nos vemos, y así nos vemos,